Saludo nuevamente, ya lo hice cuando estábamos en Frente Conexión, les agradezco a todos el interés y la participación, tenemos alumnos de grado y de posgrado conectados, tenemos también colegas, investigadores, profesores de la facultad, locales de nuestra Facultad de Derecho de la UBA, pero también tenemos mucha gente conectada del exterior, profesores, investigadores que se han conectado de distintas procedencias y de distintas conexiones o maneras, particularmente tenemos varios conectados del exterior que participan del programa de cursos para doctorado intensivo que dirige nuestro amigo Ricardo Rabinovich, y los cuales, bueno, algunos de los aquí presentes, por lo menos Sebastián Sancari, que va a exponer y yo, participamos del plantel docente, así que también bienvenidos todos ellos. Una breve introducción, tiene que ver con la introducción, pero un pequeño aviso, justamente ahora les voy a dar una, ¿cómo decirlo? una perspectiva, un modo de abordaje a estos temas que planteamos desde el título. O sea, el título no es meramente una ocurrencia, un momento, que tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo actualmente, esto del Estado y las políticas públicas ante las emergencias, ahora voy a plantear un poco la razón epistémica, metodológica, para llamarlo así, y en este sentido les quiero mencionar que venimos trabajando con esta temática, con estos títulos, esta es la tercera reunión que armamos con esta perspectiva, y va a haber algunas más, y por lo pronto ya les quiero anunciar la próxima, que va a ser el martes que viene, a esta misma hora y con la misma plataforma, ya les llegará a todos por las vías de promoción que utilizamos normalmente, cuáles son las coordenadas para ingresar, y va a ser el mismo título, Estado, políticas públicas ante emergencias en España. Entonces, ese foro, ese panel, va a estar integrado por profesores y juristas españoles, todos ellos de excelencia, muy buenos, de universidades de primer nivel, o de institutos de investigación de primer nivel de España, que nos van a hablar en un formato como el que tenemos hoy, sobre la perspectiva del Estado y las políticas públicas, en este caso del Estado español, ante emergencias en general, y particularmente la emergencia que nos toca vivir hoy. Bueno, dicho, pasado este aviso, ¿por qué el Estado y las políticas públicas en la emergencia? Bueno, en primer caso, el Estado es un objeto de estudio y preocupación principal para aquellos que trabajamos justamente en la Cátedra de Teoría del Estado, esta reunión está organizada por la Cátedra que dirijo de Teoría del Estado, y todos los ponentes son profesores, no son los únicos, hay más, pero hoy los cinco ponentes que tenemos son integrantes de la Cátedra de Teoría del Estado. Esto es, acá hay una cosa que me gustaría plantear brevemente, obviamente da para mucho más, pero ¿por qué el Estado como objeto de estudio principal? ¿Y cuál es el modo, la perspectiva de abordaje del Estado, considerando lo que yo denomino la variable contextual? No hay ninguna novedad de lo que voy a decir, estamos, aunque virtualmente hoy, en la Facultad de Derecho, le estamos hablando a juristas, profesores e investigadores, vinculados a lo jurídico o al mundo del Derecho, y a estudiantes de grado y posgrado de Derecho. Bueno, esto que resulta obvio, pues no parece tan obvio cuando vemos que en muchos foros, o comisiones, o cátedras, o muchos expertos, supuestamente en el área de estudios del Estado, no tienen un abordaje epistémico, metodológico, homogéneo, pero homogéneo en el sentido de qué es lo útil, qué necesitamos hoy saberle del Estado, cómo debemos abordar el estudio del Estado, considerando, insisto, una vez más, la variable contextual. ¿Cuál es nuestro ámbito académico, del cual nos desempeñamos, en este caso la Facultad de Derecho, y a quiénes le estamos hablando? ¿Cuál es nuestro público? El Estado puede ser abordado desde proyectivas históricas, filosóficas, desarrollo regional, pero, ¿qué necesitamos como insumo básico saberle del Estado hoy, cuando lo estudiamos de una perspectiva jurídica, institucional, normativa, desde el Derecho? Bueno, necesitamos saber cómo está estructurado el Estado, qué conforma el Estado, qué es el Estado, cómo están conformadas la densa y compleja red, la densa y compleja trama de agencias e instituciones estatales que conforman aquello que llamamos Estado. El Estado es un universo de agencias, instituciones o entes, para no enojar a nuestro administrativista de hoy, que es Javier Larraza, complejo y denso, conformado además por miles, decenas de miles o centenas de miles, bueno, en el caso argentino, no más que una centena de miles de funcionarios estatales, que son los que están en el tema fino de producir decisiones políticas, institucionales, jurídicas, a través de las agencias estatales. Esto es, el Estado es un ente muy complejo, o una serie de entes, de agencias muy complejas, que conforman una densa red, una densa trama, que produce decisiones políticas, institucionales, jurídicas, todos los días, y que afectan a los ciudadanos, nos guste o no, querramos o no, sea cual fuere el prejuicio o la posición ideológica, partidaria o precognitiva que tengamos en mente. Entonces, es fundamental hoy abordar el análisis del Estado desde lo que es el Estado y desde lo que hace el Estado. Esto es, no solo comprender esa compleja y densa trama, red, de agencias institucionales que conforman el Estado, sino también entender la relación compleja que tienen los miles de funcionarios que integran las agencias estatales. Entonces, me parece que, no estoy diciendo nada novedoso, pero cuando uno analiza los contenidos que suelen darse a los análisis del Estado, entonces ahí es cuando suenan algunas alarmas, que me parece que es muy importante debatir este tema, porque tiene que ver con una definición epistémica del abordaje al estudio del análisis del Estado. Me parece que esto es muy importante, y esta es la preocupación que tenemos de analizar. cómo funciona el Estado, cómo está conformado, y qué produce en las agencias del Estado. Y en este sentido, el tema de políticas públicas, entendiendo por políticas públicas, bueno, lo que solía llamarse política arquitectónica, o las policy, utilizando el vocablo inglés en diferencia de las politics, de las tradicionales categorías conceptuales vinculadas a la política en general, esto es, políticas públicas implican decisiones desagregadas, específicas, dirigidas a resolver problemas concretos, se habla, tiene que ver con la gestión estatal cotidiana de este complejo cúmulo de agencias y funcionarios que integran el Estado. Entonces, políticas públicas responden, desagregada, específicamente, a las, lo que, bueno, se llamaba, o se solía utilizar, clivage, el concepto de clivage inglés, luego castellanizado el clivaje, y hoy utilizar el concepto de interseccionalidades. Esto es, cada vez más sujetos colectivos sociales desagregados, específicos, que demandan políticas específicas desagregadas, para resolver también temas específicos y desagregados de cada uno de estos colectivos sociales. Colectivos sociales que, por otra parte, reclaman cada vez más cuestiones del Estado, variable cuantitativa de exigencia para las agencias del Estado, pero también la variable cualitativa, esa cantidad de demandas que se efectúan sobre el Estado, cada vez son más diversas y, una vez más, específicas y desagregadas. Como por ejemplo, el Estado tiene una cantidad y calidad, por la diversidad de las demandas, un desafío enorme para poder proveer todas las demandas que vienen de diversos colectivos sociales que están cortados transversalmente. Esto es, cada uno de los ciudadanos que integran el colectivo social, ciudadanía de cualquier Estado, participa de diversos colectivos sociales cortados de un modo transversal, depende de cuál sea nuestra situación de estratificación socioeconómica, cultural, procedencia territorial, o cuestiones étnicas, o cuestiones culturales, u opciones de comportamiento que pueden cortarnos transversalmente como ciudadanos y hacernos pertenecer a distintos colectivos sociales al mismo tiempo. De modo que esto de políticas públicas también tiene mucho que ver con la continuidad institucional. Pensemos en que, luego de treinta y pico de años en la Argentina, y más o menos en la región, una cantidad de años parecida, de continuidad institucional, también genera consagración de cada vez más derechos en nuestras constituciones, sean de principio o de detalle, porque tenemos constituciones de ciento y pico de artículos, como la argentina, la chilena, por ejemplo, pero también tenemos constituciones en la región de cuatrocientos o quinientos artículos, o aún más, si consideramos enmiendas y mucho detalle del articulado, desagregado en muchos incisos. Entonces, pensemos que, acá nos agregan desde Venezuela 350, otra constitución de detalle, como la ecuatoriana, como la boliviana. Entonces, tenemos, además, una consagración extendida de derechos, que ya no son solo los derechos de primera y segunda generación, socioeconómicos, los de segunda generación y los de primera generación, los derechos civiles y políticos tradicionales, sino que también nuestras constituciones y las normas infraconstitucionales, tienen ya consagrados, en general, también derechos de tercera y cuarta generación. Y ya estamos hablando de derechos de quinta y sexta generación, y tenemos cátedras en la facultad y grupos de investigación hablando ya de derechos vinculados a lo que se llama derechos de quinta y sexta generación. Y para más complicación, pensemos que tenemos colectivos sociales sobre representados que gozan de todas estas generaciones de derechos, las tradicionales y las nuevas, conviviendo en las mismas ciudades, ya no hablo de países o continentes, con colectivos sociales que nunca han gozado de modo consistente de los derechos de primera y segunda generación. O aún más, si en algún momento gozaron de ellos, hoy, por proceso de pauperización o de desciudadanización, paralelamente a la ciudadanización que implica la conservación de nuevos derechos, son expulsados de aquellos derechos que antes que otrora o recientemente solían gozar. De modo que todo este cúmulo de problemas, esto es cada vez más demandas, producto de nuevas necesidades, de nuevos reconocimientos de derechos, es un cúmulo de demandas que generan un problema cuantitativo y cualitativo al cual el Estado debe responder. Con lo cual el Estado también cada vez se agranda más y diversifica sus agencias en pos de dar una respuesta eficiente, en la medida que puede, que a veces no es mucha, a una cantidad y diversidad de demandas que lo pone realmente entre desafíos notables. De esto se trata el problema del Estado y las políticas públicas estatales. Y las emergencias, que es el otro concepto que le da formato a esta serie de conferencias y de reuniones que estamos teniendo y que ya he anunciado que seguiremos por lo menos con la española que ya anuncio para el martes próximo. Bueno, cuando las emergencias se hacen permanentes o frecuentes o se extienden sin herida, pues ya no es una emergencia. La emergencia permanente, como hace ya más de una década armamos una conferencia en la Facultad de Derecho que derivó en un libro con las ponencias de aquel momento, llamamos El Estado y la emergencia permanente. Bueno, era un título pretendidamente irónico porque una emergencia permanente deja de ser emergencia y pasa a ser un problema estructural, lo que se llaman litigios estructurales o un problema de diseño estructural que requiere una reingeniería o un rediseño de las estructuras estatales en todos sus aspectos, electorales, el sistema de partidos o en general con organización burocrática, tecnocrática del Estado. Entonces, tenemos una sucesión de emergencias, por eso también he cambiado el título de la conferencia de hoy, que no sea solamente dirigido a la emergencia sanitaria, sino que nos ponga también ante la posibilidad de analizar no meramente la emergencia sanitaria, sino emergencias en general. La emergencia permanente en las cuales en general están involucrados en gran parte los Estados de la región al menos bueno, deja de ser tal, pasa a ser otro problema y al no ser una emergencia, al ser problemas estructurales, requiere también otra mirada epistémica y metodológica para su tratamiento. Claro, emergencias como las actuales que nos ponen ante hechos inéditos o insólitos, exacerban y ponen en absoluta evidencia patéticamente en muchos casos problemas que ya veníamos teniendo. Y esto también es un desafío que tenemos un desafío que tenemos ¿quiénes? Bueno, toda la comunidad académico-científica universitaria de pertenencia, los profesores, los investigadores, los estudiantes de grado y posgrado. Algunas cosas que me dejan perplejo y con esto termino con una larga introducción más larga de lo que había prometido. Algunas cosas me dejan perplejo estos días, por ejemplo, algunos comentarios en la infinidad de foros que hay dando vuelta para matar el tiempo como este, por supuesto, y para llenar nuestros vacíos de concurrir a nuestros lugares de trabajo y de estudios. Algunos hablan de catástrofe natural, de desgracia natural, como si esto que nos está pasando hoy fuera un castigo divino de alguna deidad proveniente de alguna otra galaxia o algo absolutamente imprevisto, imprevisible, imposible de prever o de anticipar. Bueno, si convenimos en que esto no es así, que acá hay acciones individuales, acciones y comportamientos humanos y sociales que generan problemas que vienen las llamadas emergencias, como puede ser esta sanitaria que tenemos actualmente, pues entonces esto es susceptible de políticas públicas. Con lo cual, lo que nos está pasando hoy y algunas otras emergencias es susceptible, pasible de ser analizado a través de lo que ha hecho o no ha hecho el Estado en materia de producción de sus agencias en lo que denominamos políticas públicas, respuestas específicas a problemas específicos. Con lo cual, si convenimos en este análisis, lo que hoy sufrimos que esta pandemia, este problema sanitario, responde a la inexistencia de políticas públicas de los Estados previas para prevenir este tipo de problema o la existencia de políticas públicas erradas, equivocadas, con un mal abordaje epistémico-metodológico para poder detectar las características de los problemas que se nos venían encima, o peor aún, un tercer escenario, la existencia de políticas públicas no erradas, sino intencionadas, sesgadas, tendenciosas, a efecto de favorecer algunos sectores o algunas ideas que no han medido las consecuencias no deseadas, pero claramente previsibles y que se podrían haber anticipado y que hoy nos tienen en esta situación de cuarentena. Si esto fuera así, bueno, es interesante también analizar esto del dilema sanitario, económico, del cual tanto se habla no solo en la Argentina, sino en todos los países. Bueno, falso dilema, falso dilema porque en todo caso son dos caras de una misma moneda. En todo caso, antes de la pandemia, sin ningún complejo, las opciones que se hicieron fueron bajo el rigor de criterios de racionalidad economicista operativa, con lo cual se tomaron decisiones de dañar la ecología, sistemas ecológicos, no respetar principios de desarrollo económico sustentable, daños al medio ambiente, migraciones de humanos y de fauna y de virus y mutaciones de virus que nos han llevado posiblemente a situaciones como las que estamos viviendo. Si, insisto, coincidimos en este análisis, entonces aquí tenemos un problema de políticas públicas que nos lleva a esta situación. No solo las políticas públicas para enfrentar la crisis, sino también la falta de políticas públicas o las malas políticas públicas o equivocadas o sesgadas de un modo tendencioso que nos han llevado a esta consecuencia no querida, pero previsible con posibilidades de anticipar y que hoy veremos como evolución. Esta es un poco la idea, la perspectiva de abordaje de estos conceptos que tiramos, no son conceptos que hemos tirado alegremente para citar a esta conferencia o a la cadena de conferencias que venimos sosteniendo, sino que tienen que ver con esta evolución de cómo debemos abordar el estudio del Estado de qué se trata la producción estatal hoy a través de sus agencias. Estas son políticas públicas específicas para demandas de sujetos colectivos sociales específicos y además cómo enfrentamos esto de las llamadas emergencias o crisis que, como son constantes y permanentes, no solo en todos los aspectos, pero también en lo sanitario, ya dejan de ser emergencias para pasar a ser problemas estructurales. Bueno, dicho esto, para situarnos en tema, paso ahora sí a lo prometido que es a presentar a los expositores de hoy, como he dicho y lo digo con mucha satisfacción, son todos profesores de la cátedra que dirijo de teoría del Estado, nos conocemos hace mucho tiempo con ellos, son todos excelentes y lo digo van agloreándome en lo que me corresponda porque integra mi cátedra, pero realmente nos conocemos de mucho tiempo con ellos, en algunos casos los he visto progresar de un modo excepcional, con lo cual me alegra mucho tenerlos hoy aquí, vamos a tener muy buenas exposiciones, así que brevemente los nombro a todos y luego los voy presentando en la medida que van exponiendo con un poco más de detalle, nos acompañan las profesoras Laura Eberhard y Lizy Trejo y los profesores Javier Barraza, Juan Barile y Sebastián Sancari. Vamos a comenzar por un orden preestablecido de alguna manera, que ya no recuerdo cuál fue, pero sí han quedado, comenzamos por Javier Barraza, Javier es profesor regular de teoría del Estado y también de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración y Servicios Públicos por título conjunto de la Universidad de París y la Carlos III de Madrid, director del máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, en el cual integro yo su plantel docente junto también con Sebastián Sancari, actualmente defensor oficial en el Fuero Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas que en honor a la brevedad no nombramos de Javier. Javier nos va a hablar, tituló su presentación Poder de Policía y Restricción a los Derechos Individuales, si es que no lo has cambiado, Javier, si no lo aclarás y tenés entonces la palabra adelante, por favor. No, el título es ese, el Poder de Policía y la Restricción a los Derechos Individuales. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a nuestro profesor titular, el doctor Berchol, y me siento muy honrado de estar con ustedes compartiendo este panel con el doctor Sancari, el doctor Barile y las doctoras Lizy Trejo y la doctora Eberhardt. El tema del que yo les voy a hablar es el Poder de Policía y la Restricción a los Derechos Individuales. Y esto también funde sus raíces en problemas de la emergencia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el tema de la vivienda. Recientemente se ha sancionado una nueva ley para regular el tema de la locación urbana, pero este problema se remonta a 1870. Ya para esa época había inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires y se intentaba regular el tema de la vivienda y la emergencia que generaba el tema de la vivienda. Por aquellos años el intendente Alvear propició una ley para establecer un canon locativo social de la vivienda y el proyecto de ley no prosperó porque muchos concejales en ese momento consideraron que ese precio iba a afectar el mercado. Fíjense la concepción de aquellos años. Y el primer antecedente de restricción a los derechos individuales que tiene también actualidad es el tema de la vivienda. La vivienda ustedes saben que ha generado problemas de tipo social, ha generado movimientos de tipo social. La Argentina en 1907 tuvo una huelga de los inquilinos que llevó a la muerte de una persona, el joven Miguel Pepe que pedían por una rebaja de los alquileres. Esto derivó finalmente en la sanción de una ley en 1921 la ley 11.157. Lo que me interesa señalar y que después originó un fallo de la corte es el caso del Colano con Danteri. Si bien el caso lo conocen todos los que hemos estudiado abogacía, creo que una de las primeras lecciones que recibimos quienes estudiamos derechos es que los derechos no son absolutos que son susceptibles de reglamentación. Y la segunda lección es que el Estado puede limitar los derechos individuales para salvaguardar el interés general. Y entonces ¿qué pasó? Se sancionó la ley que limitaba y congelaba el precio de los alquileres. Acá es el primer caso de una limitación a derechos como la libertad contractual o el derecho de ejercer una industria lícita o en definitiva a la libertad. Algo similar está pasando ahora con respecto a las locaciones urbanas por eso se ha sancionado la semana pasada una nueva ley de alquileres donde se limitan algunas pautas para el locador pero al mismo tiempo fíjense que la nueva ley si bien lo habla en algunos aspectos como el tema de los inquilinos lo eleva de dos a tres años lo que no ha contemplado en esos montos de actualización es la aplicación del interés compuesto porque ustedes saben que las actualizaciones se hacen mediante el interés compuesto y no mediante el interés simple con esto que quiero decir si ustedes les fijan una actualización de un 25% anual al cabo de tres años ustedes estarían pagando un 75% del precio original pero no es así porque con el sistema de actualización que se aplica actualmente se aplica el interés compuesto es decir capital más interés y en la nueva actualización esa nueva suma se suma a la nueva actualización entonces la la primera reflexión que corresponde hacer a las emergencias al poder de policía en estos tiempos de emergencia es que se puede limitar los derechos individuales para salvaguardar el interés general pero la pregunta es ¿cuál es el límite para esas limitaciones? ¿hasta qué punto podemos lesionar garantías individuales? y por otra parte conviene pensar también que el Estado cuando interviene debería intervenir de una manera que sea razonable para todos en este caso yo creo que todos miran la nueva ley de alquileres como lesiva para el locador y buena para el locatario pero si uno lo ve en cuanto al modo de actualización se va a dar cuenta que es lesiva para los intereses del locatario por ese interés compuesto que se le estaría aplicando entonces el primer antecedente de esa limitación a los derechos individuales en procura de salvaguardar el interés general fue el caso el colano con la anterior a partir de ese momento surge también una idea política la idea de que el Estado tiene que intervenir a partir de ese momento entonces el Estado se torna benefactor y empieza a intervenir activamente en la vida económica social y cultural con el caso por ejemplo Inchauspermano contra Junta Nacional de Carmes el Estado le impone al individuo una carga económica en el caso Inchausper lo que hizo la ley de carnes fue obligar a los propietarios ganaderos a asociarse a la Junta Nacional de Carnes y al mismo tiempo el Estado fijaba el precio de la carne y además imponía a los propietarios ganaderos un monto equivalente al 1,5% del precio total de ventas uno podría decir bueno esto es lesivo del derecho de ejercer neutralícita del derecho de asociarse libremente sin embargo la Corte en 1934 declaró la constitucionalidad de la ley y la declaró teniendo en cuenta la emergencia de esos años la gran depresión de los años 30 y la Corte lo dijo muy simple la gravedad y extensión de la crisis autorizan el dictado de la ley impugnada y entonces el Estado siguió avanzando en esas limitaciones y en esa emergencia que debía atender por esos años también en la década del 30 surge el caso Roussitz por medio del cual se le imponen a los propietarios el pago de cargas sociales acá se cuestionaba la constitucionalidad del pago de vacaciones la Corte cuando llega el caso Roussitz la Corte analiza el caso y declara la constitucionalidad del pago de vacaciones algo que hoy resulta indiscutible pero que hacia la década del 30 la gente lo cuestionaba pero hay un caso que me parece importante señalar porque si bien admitimos que el Estado en situaciones de emergencia pueda intervenir pueda limitar derechos individuales eso es indiscutible al mismo tiempo reitero cuál es el límite hay dos casos que muestran a veces cómo el Estado puede avanzar hay un caso que es el caso Compañía Anglo contra Estado Nacional y Compañía Suiz de la Plata contra Estado Nacional en estos dos casos ¿qué pasó? se llegó se sancionó la ley de carnes y la ley de carnes permitía a la autoridad administrativa controlar los mercados de venta fijar las compañías navieras pero permitía también a la autoridad administrativa revisar la correspondencia epistolar es decir el Estado podía revisar las cartas entonces uno puede decir bueno esto ya es un exceso porque en definitiva la correspondencia epistolar está amparada por una cláusula expresa de la Constitución Nacional y la Corte contrariamente a lo que estamos pensando declaró la constitucionalidad de la ley de carnes la Corte dijo que el Estado quedaría en defenso frente a una táctica comercial de empresas por medio de la cual esas empresas podrían realizar lo que al Estado le niegan que es la regulación y el control de la fuente principal de la vida económica de la nación la Corte decía es decir por un exagerado concepto de libertad comercial las empresas podrían realizar lo que al Estado le niegan entonces como ustedes pueden ver estamos en una emergencia hemos transitado muchas emergencias estamos de acuerdo que el Estado puede limitar derechos individuales para salvaguardar el interés general pero la gran pregunta que debemos hacer es cuál es el límite a esas restricciones a los derechos individuales y hay un caso anecdótico pero que llegó también a la Corte que es el caso del cine callao el caso del cine callao que todos conocemos fue como consecuencia de la sanción de la ley 14.226 de la presentación de artistas de variedades concretamente lo que hacía la ley era obligar al propietario de sala de cine a adecuar la sala de cine a pagarle un sueldo a los artistas de variedades y no podía descargar ese gasto en el precio de la entrada acá también la Corte declaró con el voto mayoritario la constitucionalidad de la ley 14.226 pero la disidencia me parece importante en este caso la disidencia de Luis María Bofi donde dice el Estado debe satisfacer con recursos propios las necesidades sociales y no descargar en una categoría de particulares las garantías de tipo social en definitiva la emergencia la restricción a los derechos individuales no es algo novedoso esto si uno analiza la jurisprudencia es extensa de la Corte la Corte siempre ha admitido la posibilidad de limitar derechos individuales para salvaguardar el interés general en cuanto a la emergencia ya lo señaló el doctor Berchol hemos vivido en emergencia la última emergencia para hacer una referencia es la ley 25.561 que se sancionó el 6 de enero de 2002 y finalmente concluyó esa emergencia el 6 de enero de 2018 16 años después entonces como señaló el doctor Berchol eso revela más que una emergencia un problema de base estructural en definitiva en estos tiempos de emergencia creo que se puede avanzar en limitación de derechos individuales dentro de un marco de razonabilidad y esperemos que los legisladores en todas las leyes que van sancionando de limitación a los derechos individuales para salvaguardar en este caso la salubridad pública sean guiados por la lógica jurídica que no es difícil de entender muchas gracias bueno muchas gracias Javier gracias por tu intervención y también te has como buen administrativista has respetado las normas administrativas y has terminado en tiempo y forma bueno continuamos ahora con nuestra siguiente expositora Laura Eberhard Laura es poddoctora y doctora en derecho por la Universidad de Buenos Aires es mujer de la casa porque ha tenido el doctorado y el poddoctorado en nuestra facultad además es doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General San Martín investigadora CONICET licenciada en ciencia política también por la Universidad de Buenos Aires y profesora también en universidades del Gran Buenos Aires como la Universidad Nacional de la Matanza y la Arturo Jauretche de Florencio Varela así que bienvenida Laura y adelante con tu exposición por favor bueno muchas gracias buenas tardes a todos y a todas es un gusto primero participar de estas jornadas muchas gracias a Jorge Bertol por organizarlas y convocarnos a los colegas la colega panelistas y a todos y todas las presentes en esta oportunidad voy a leer mi trabajo para aprovechar mejor el tiempo y no excederme mi ponencia proviene más desde una mirada de la teoría y la filosofía política y se enmarca en el estado de emergencia actual debido a la pandemia COVID-19 la ponencia se titula adjetivando la democracia pase 3 y dice lo siguiente en este contexto tan particular y complejo que atraviesa la Argentina y el mundo desde diciembre del año pasado conviene detenernos a reflexionar acerca del estado actual de nuestras democracias en tiempos de pandemia lo que sigue es un breve análisis realizado desde la teoría política y el derecho que pretende identificar qué amenazas acechan hoy a las democracias presidencialistas de la región y hacer un diagnóstico sobre la situación presente primero me voy a referir a la cuestión de los modelos de democracia quizás algunos ya lo saben pero Robert Dahl consciente de la imposibilidad de poner en práctica modelos utópicos de la democracia entendida en términos ideales como un sistema político cuyas características entre cuyas características se contaba la desatisfacer entera o casi enteramente los deseos e intereses de todos sus ciudadanos propuso en su lugar emplear la noción de poliarquía como una forma de democracia posible y asequible en los hechos esta democracia empírica o poliarquía se enfocaba sobre todo en el desarrollo de un sistema político que facilitara la oposición la rivalidad y la competencia entre el gobierno y sus antagonistas esto es los rasgos electorales y representativos sin embargo esta definición más aplicable de democracia dejaba un poco de lado una cuestión fundamental para la teoría liberal republicana que es la separación injerencia parcial y equilibrio entre poderes y los controles verticales y horizontales del poder en este sentido varios regímenes que hoy podríamos llamar poliarquías en términos de democracia aplicable en la región pueden sin embargo no llegar a constituirse o consolidarse como democracias representativas plenas en el sentido liberal republicano que les decía antes esto es con una eficiente separación control y equilibrio de poderes es justamente para designar a estos casos de democracias representativas entre comillas disminuidas o cuasi democracias liberal republicanas que algunos pensadores de nuestros tiempos optaron por agregar un adjetivo al término democracia con el cual pudieran poner en evidencia cuáles eran estas deficiencias ya sea por exceso o por defecto que presentaban tales regímenes y que les impedían ser plenamente democráticos varios son los ejemplos que se han ofrecido desde el ámbito académico de estos llamados subtipos de democracias con adjetivos y algunos de ellos han sido exitosamente aplicados a la realidad latinoamericana de las últimas décadas en primer lugar es imposible no citar a Guillermo O'Donnell y a su término de democracia delegativa con el cual él quería dar cuenta de las nuevas democracias surgidas luego de la transición desde regímenes autoritarios a partir de los años 80 aproximadamente las que si bien no volvieron a su pasado dictatorial tampoco considera el autor lograron consolidar instituciones de circulación y distribución horizontal del poder concentrando la facultad de decisión en el presidente y relegando toda oposición y control a ese subtipo de democracia se le pueden sumar otros por ejemplo muy utilizados en los últimos tiempos como el de democracias populistas este término que ha tenido a su vez otros subtipos clásico neoliberal radical de izquierda se caracteriza básicamente por desactivar los frenos y contrapesos republicanos restringir libertades básicas desacreditar a la oposición y de algún modo forjar o forzar la preponderancia del ejecutivo bien esta introducción sobre el uso de la de la adjetivación o de los subtipos de democracia en América Latina lleguemos a asociarlo ahora a nuestro contexto actual de pandemia en su lucha contra el nuevo enemigo invisible el coronavirus los gobiernos de la región desataron escalorados debates y amplias controversias tanto por sus acciones como por sus omisiones y es que este virus ha planteado el dilema imposible de elegir entre la vida de las personas o el rescate de la economía en lo que hace a los principios liberal republicanos que antes mencionábamos esta clásica tensión entre el ejercicio del poder del Estado y la protección de las libertades individuales vuelve a estar en la actualidad en el centro de la escena la restricción de las libertades civiles fundamentales como circular o comercial por ejemplo la dudosa legalidad de algunos de los procedimientos que se han adoptado en los diversos países de América Latina no solamente la Argentina como la idea de copiaciones o el propio aislamiento preventivo obligatorio la postergación de derechos políticos en algunos países se han aplazado elecciones o la celebración de referéndum la limitación de actividades básicas del Congreso y la justicia ya sea porque se trata de organismos colectivos o por deficiencias en términos tecnológicos que dificultan su funcionamiento normal la habilitación del llamado ciberpatrullaje para detectar delitos que tengan que ver con la pandemia el nuevo protagonismo que adquieren las fuerzas represivas el avance contra la propiedad privada son algunas de las medidas más temidas y cuestionadas por diversos grupos de intereses en los últimos tiempos frente a todo esto urge ahora preguntarnos de qué tipo de sub democracia o qué subtipo de democracia tenemos hoy entre manos y cuál ha sido su evolución desde mediados del año pasado hasta la actualidad entonces antes de entrar de lleno a pensar el momento actual de nuestras democracias frente a este contexto de emergencia conviene hacer un pequeño repaso de dónde estábamos en América Latina al momento de la llegada del coronavirus a nuestra región entonces nos ubicamos aproximadamente en la segunda mitad del año 2019 cuando severas crisis económicas políticas y o institucionales afloraban con gran crudeza en varios países de la región y fueron acompañadas por severos y amplios estallidos sociales bueno algunos pensadores se han encargado de reflexionar sobre las características que adquirió la democracia en ese momento entre ellos podemos mencionar a Manuel Alcántara un catedrático español especialista en nuestra región quien se refirió a dicha atmósfera en términos de una democracia fatigada este subtipo de democracia dice el autor se evidencia en dos aspectos centrales uno un malestar general en las sociedades y dos una crisis de las instituciones representativas en cuanto a lo primero dice Alcántara el malestar social imperante se expresaba en la presencia de movimientos de protesta en un clima de conflicto social con radicalización de narrativas y de puertarización el año 2019 fue un año emblemático de cristalización del descontento en movilizaciones de distinto cariz y reivindicaciones de diverso tipo que llenaron las calles de muchas ciudades y esto fue así no solo en América Latina si recuerdan los últimos meses en Ecuador Chile Colombia Bolivia donde las fuerzas represivas tomaron un rol protagónico sino también en distintos países y regiones del mundo en España el movimiento de indignados en Cataluña los independentistas Haití Hong Kong Francia estas manifestaciones se fundaban en la reivindicación de nuevos derechos e identidades pero sobre todo en la lucha abierta contra los legendarios patrones de desigualdad exclusión y corrupción política el segundo aspecto de estas democracias fatigadas señalada por Manuela Vicantra era la crisis de las instituciones representativas y aquí ponía su foco en el deterioro de los partidos políticos que hoy en día son meras etiquetas empleadas por líderes fuertemente personalistas mediáticos y hasta a veces outsiders de la política sistemas de partidos frágiles en el sentido de que la volatilidad electoral no permite que se consoliden como instituciones fuertes a lo largo del tiempo coaliciones electorales también débiles el descrédito en que han caído los representantes por los casos de corrupción que son cada vez más comunes en nuestra región y todo esto grabado en América Latina por el régimen presidencialista de gobierno que facilita la concentración de poderes en el ejecutivo y el debilitamiento de los controles horizontales sin embargo pasada esta esta etapa de democracias fatigadas el propio Manuel Alcántara se da cuenta de que con el arribo del coronavirus a China y la declaración de pandemia COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 estaríamos frente a una nueva etapa de esta democracia ya que el nuevo mal mayor emergente que se extendía por todo el mundo a gran velocidad silenció repentinamente la protesta vació abruptamente en las calles cambió radicalmente el foco de atención política y social y recluyó voluntaria o forzosamente a los manifestantes en sus casas frente a esta nueva realidad Manuel Alcántara calificó la democracia como democracia en cuarentena haciendo alusión directa a la principal medida de prevención o vacuna aconsejada por los expertos sanitaristas para disminuir la difusión viral y evitar el colapso poblacional y del sistema de salud en apenas 100 días dice Alcántara el ámbito de las democracias fatigadas cambió radicalmente si bien permanece el hedor dejado por la fatiga el momento actual corresponde a un escenario de democracia en cuarentena este subtipo de democracia se caracteriza por la activación de rasgos autoritarios o hiperconcentración de poder en el ejecutivo la exacerbación de conflictos institucionales a partir del cercenamiento de las funciones legislativas del Congreso y de la justicia la limitación o suspensión de ciertas actividades propias de los tribunales la vulneración potencial del derecho a la intimidad frente a medidas como el ciberpatrullaje conflictos emergentes entre gobiernos centrales y administraciones estadales o provinciales locales en torno de las medidas aconsejadas para enfrentar la pandemia la profundización de las divisiones entre los grandes conglomerados sociales y las localidades provincianas el aplazamiento de elecciones y generales o de plebiscitos la revalorización del Estado en su capacidad de incidir en la realidad mediante políticas públicas sobre todo lo vemos en cuestiones de gravedad como transferencias monetarias temporales para compensar los costos económicos de la crisis y finalmente la desactivación de las manifestaciones sociales en virtud del aislamiento social preventivo a esto le podemos sumar como dato de color el uso del barbijo que representa como un botal extra que dificulta aún más la expresión de la gente bueno a modo de cierre llegamos a la etapa actual en la cual nos encontramos con gobiernos que ya no pueden mirar hacia otro lado respecto de las consecuencias desastrosas de la crisis económica y han empezado a programar una salida pautada y progresiva de esta situación de cuarentena el objetivo es dar algún alivio económico sin que esto implique un recrudecimiento o en la expansión del virus entonces en la Argentina el gobierno nacional tras un plan de flexibilización de la cuarentena distribuido en cinco etapas sucesivas que tienen que ver con la velocidad de duplicación de los casos y con la posibilidad siempre latente de tener que dar marcha atrás ante un posible repunte los objetivos de esta flexibilización tienen que ver con restablecer en forma paulatina el ejercicio de los derechos individuales reabrir o reactivar la actividad profesional comercial industrial minera de construcción y finalmente restituir el funcionamiento pleno de los diversos órganos administrativos y de gobierno esto nos da para pensar en un nuevo subtipo de democracia que podríamos llamar democracia en rehabilitación siendo que la recuperación de las condiciones de vida y de ejercicio del mando anteriores a la pandemia constituye un proceso lento trabajoso pautado progresivo y de final incierto el inicio de sesiones virtuales por el congreso la habilitación de nuevos permisos para circular incorporación de nuevas actividades autorizadas para ejercer la actividad económica el despertar de la protesta ciudadana a través de cacerolazos y demás son algunos indicios que nos descan ver el avance en este sentido ahora bien esta nueva normalidad a la cual arribaremos al final de esta etapa de rehabilitación de nuestra democracia es siempre un escenario incierto creo que a esta altura está claro de que no va a ser una vuelta atrás a las condiciones previas sino que nos encontraremos con altísimos costos políticos sociales institucionales y claramente económicos y habrá que ver que que nos depara como como ciudadanía frente a las nuevas medidas y a los extraños protocolos de higiene y seguridad con los que tendremos que convivir durante un tiempo hasta que llegue la ansiada vacuna por lo menos a todos los rincones de nuestro planeta bueno eso ha sido todo creo que me extendí unos minutitos muchas gracias bueno Laura no no creo que no que está todo muy bien gracias por tu por tu intervención continuamos ahora con el panelista que sigue Juan Barile Juan es profesor bueno ya he dicho que todos los los expositores de hoy integran la Cátera de la Tierra del Estado Juan Barile es licenciado en ciencia política y abogado ambas carreras ambos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires es investigador del Instituto Gioja donde también participa desde hace tiempo en proyectos dentro del programa UBASIT es becario también ha ganado becas ha obtenido varias becas que ha desempeñado tanto como maestrando y becas de autorado en el ámbito del Instituto Gioja integrando equipos del proyecto UBASIT Juan disculpa Laura que no anuncié adjetivando la democracia fase 3 lo dijiste vos luego olvidé de decir tu el título de tu ponencia Juan nos va a hablar de neoliberalismo y emergencia adelante Juan entonces por favor bueno muchas gracias profesor gracias por darme la oportunidad de exponer acá algunas ideas que he venido elaborando desde hace tiempo y sobre todo en el último cuatrimestre en esta condición excepcional de cursada he venido también desarrollando con el intercambio con los alumnos un poco la idea de pensar el estado neoliberalismo y la emergencia ya lo cambié neoliberalismo es una palabra que al ser un poco amplia por ahí todo puede ser considerado neoliberal y si usted quiere lo neoliberal ya también tiene un tinte negativo donde puede uno asentar una posición si se quiere me interesa más pensar el estado en el marco de las relaciones económicas y políticas internacionales que es parte de lo que se conoce como neoliberalismo pero que también excede un poco a lo neoliberal en este sentido tengo que hacer énfasis o por lo menos poner de manifiesto la situación excepcional que estamos viviendo para pensar esto digo pensar la emergencia implica pensar que puede hacer el estado a través de la política pública en relación a problemas y ahí está bien la diferenciación interesante entre emergencia como algo estructural problema estructural y emergencia como algo que sobreviene y que hay que resolver en este sentido me parece que la pandemia que se desató hace escaso cuatro meses estaría más en lo excepcional de una serie de emergencias estructurales con las que estamos acostumbrados a vivir en el sentido como hablar de si ustedes quieren pobreza déficit habitacional etcétera 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 entonces ahí me interesa más pensar la pandemia desde la excepción y ver cómo la situación excepcional que provoca la pandemia genera en el estado si ustedes quieren y me permiten algunas algunas condiciones que le permiten adquirir cierta soberanía cierta decisión que en una condición de normalidad en la cual el estado está incerto se le hacen más difíciles o está sujeto a incentivos para tomar cierto tipo de políticas un poco la idea que vendría a guiar esta esta exposición esta corta exposición sería pensar que el estado en la emergencia adquiere soberanía adquiere capacidad adquiere decisión adquiere poder podríamos decirlo pero no no en términos de poder mensurarlo sino en términos de que cambian las relaciones sistémicas en las cuales el estado está incerto a la hora de tomar decisiones de política pública y este es el punto en el cual yo me interesaría tenerme me interesa rescatar lo que dijo Javier al principio sobre todo en el caso que mencionó de Chaupe en la junta de carnes porque él refiere a una situación de emergencia que es la situación de la década del 30 y como bien lo hemos visto en las distintas comisiones justamente hay un quiebre si se podría pensar en el accionar del estado de cara a la sociedad y de los gobiernos que es la crisis del 29 la crisis del 29 implica un parate mundial económico y eso genera una serie de políticas sui generis que deben empezar a aplicar los gobiernos ante lo que sería una situación de emergencia excepcional esto cambia y también bien lo mencionó Javier el marco de pensar a un estado liberal de poder pensar a un estado benefactor y después lo que se configura por segunda guerra mundial lo que nosotros denominamos el estado keynesiano del bienestar que se afianza sobre todo en Europa luego de la segunda pujera en ese sentido hay una serie de políticas públicas que tienen como principal motor las políticas que desarrolla el gobierno de Estados Unidos en el New Deal que van en contra de lo que sería el pensamiento económico de la época para recetas o políticas que el estado debería llevar a cabo y eso genera una serie de restricciones y termina generando una legitimidad en el propio gobierno y una legitimidad en el uso de las políticas que se extienden luego de la segunda guerra mundial ¿sí? hay que tener un poquito o hay que aclarar esto el éxito de las políticas de New Deal también para superar la crisis solamente se explican con el esfuerzo de guerra ¿no? y la destrucción de la guerra que genera la segunda guerra mundial entre 1939 y 1945 saliendo de este y yendo digamos a este punto pero para retomar uno puede ver que el estado previo pandemia ¿no? o sea como decía Laura ese estado de 2019 o es un estado que está inserto en una serie de entramados políticos institucionales a nivel internacional que podemos denominar neoliberalismo ¿está bien? y siguiéndolo a ustedes que tampoco le gusta usar mucho la palabra neoliberalismo podemos decir que el estado inserto en el marco de la globalización ¿no? y que está sujeto a distintos procesos ¿no? procesos centrípetos que son los de la descentralización económica y la centralización política me interesa referirme al proceso de descentralización económica para poder pensar si se quiere la idea de ¿cómo decirlo? la idea de financiarización de la economía internacional ¿sí? entonces luego la segunda mitad de la década del 70 hay una transformación en la economía internacional donde el sistema monetario el sistema financiero internacional adquiere una autonomía y una relevancia sobre las decisiones de política económica y sobre la economía al interior de los diferentes estados internacionales que censuran que incentivan ciertos tipos de políticas ¿sí? y esto es lo que se conoce como consenso Washington y es lo que se conoce como neoliberalismo ¿sí? entonces lo que nosotros tenemos en la década del 80 90 en adelante es un estado que interviene o que soluciona los problemas de la sociedad a través de las distintas políticas públicas condicionado por ciertas estructuras supranacionales como el Fondo Monetario Internacional a la hora de poder realizar ciertas políticas públicas siempre con una variable fiscal si se quiere ¿no? esta política genera un impacto fiscal genera déficit fiscal etcétera 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 esa situación es una situación que se desestructura desaparece se suspende diría yo y acá si me interesa jugar esa idea de emergencia a estado de excepción suspensión de algo ¿no? suspende ese poder que tenían o ese entramado institucional formado por distintos organismos internacionales distintos sectores de poder financiero a la hora de permitir o incentivar cierto tipo de políticas entonces vuelvo a lo que me trae si uno pensaba 2019 decía bueno el problema que iba a tener el gobierno argentino que iba a asumir el 10 de diciembre era un problema de deuda de deuda externa ¿está bien? y uno podría ver que todos los pasos que realiza el gobierno entre diciembre y marzo es prepararse para una negociación de la deuda externa en relación que va a ser que va a ser el primer el principal problema político que va a tener que enfrentar ¿sí? la pandemia o esto el aislamiento social la declaración de emergencia sanitaria corre el foco y ahí aparece la emergencia ¿sí? una emergencia que viene a pensarse desde la excepción y como bien se dijo como dijo usted en su introducción esa excepción que nos demuestra problemas sociales latentes en Argentina por ejemplo pobreza por ejemplo déficit habitacional que producto de las medidas que toma el gobierno para paliar la pandemia necesitan otro tipo de políticas específicas por parte del Estado y del gobierno a la hora de hacer frente a esta emergencia y lo que no aparece o lo que cambia o lo que se suspende o lo que desaparece y esta es mi idea mi hipótesis o un simple pensamiento es las restricciones que imponía el sistema financiero internacional los distintos organismos del sistema financiero internacional a la capacidad de decisión sobre política pública que puede tener un gobierno en el marco de una emergencia como por ejemplo si nosotros analizamos la política pública del ingreso familiar de emergencia que implica un importante desembolso de dinero momentáneo por el momento pero que ya se va a extender al segundo pago y que en la medida de comunismo probablemente exista un tercero nos está discutiendo la fiscalidad o nos está censurando la fiscalidad de ese gasto por lo menos como un problema político que en otro momento surgiría en una discusión normal ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? el Fondo Monetario Internacional en ese falso debate de economía salud dice bueno hay que sostener la cuarentena ¿sí? para sostener la cuarentena la mayoría de los países incurren en déficit fiscal generando políticas neocaynesianas podríamos decir que implica transferencia de ingresos directos aparte de los ciudadanos ¿sí? en ese contexto en Argentina se habla de un cambio en el patrón tributario pensando en una contribución excepcional a las grandes fortunas ¿sí? en nuestra actividad académica ha habido varios foros donde se empieza a hablar de un ingreso universal que sería similar al IFE pero ya como un derecho y no como una política procíclica para la emergencia todas estas condiciones ¿no? uno podría decir que aparecen en la excepción en la cual el Estado debe enfrentar la pandemia donde esas estructuras o ese conjunto estructural que se engarsa en el sistema financiero los acreedores no pueden desincentivar estas políticas porque básicamente están insertos en la misma lógica de la pandemia con un horizonte con una inseguridad en el horizonte a la hora de tomar las distintas determinaciones entonces en medio de todo esto Argentina está resolviendo su problema de deuda que era el principal problema que iba a tener el gobierno si se quiere cuando asume el 10 de diciembre de 2019 un poco pensar desde la excepción también implica qué va a pasar en un futuro bueno probablemente lo que uno podría pensar es que se va a reconfigurar ese sistema ese sistema financiero internacional esa financiarización de la economía de las personas probablemente esa financiarización también se se reorganice en relación a los gastos que el Estado deba deba solventar para poder desarrollar la política que está desarrollando ahora de coyuntura pero en buena medida en mayor medida y como un disparador uno podría afirmar que en la excepción de la pandemia el Estado adquiere cierta autonomía cierta soberanía que en la normalidad las emergencias coyunturales no le permitirían actuar de la manera en que está actuando para resolver los problemas que genera esa propia situación excepcional y bueno habiendo cumplido los 12 minutos espero haber sido claro con el planteo y cualquier duda pueden preguntar muchas gracias bueno muy bien muchas gracias Juan le pasamos entonces ya la palabra a nuestra próxima panelista ahí tenés unos cuantos elogios Juan quiere decir que tenés tu propia tu propia torcida evidentemente bueno vamos a pasarle la palabra a Lizy Trejo Lizy es obviamente formada en derecho especialista en derecho penal por la Universidad Torcuato y Tela desempeña actualmente el cargo de defensora pública conyuvante y prosecretaria letrada en la Cámara Nacional de Casación Criminal dentro de la Defensoría General de la Nación bueno así me pidió Lizy que lo diga para no faltar a la complejidad de su cargo para yo lo hubiera dicho defensora pública ante la Cámara Nacional de Casación Penal pero bueno es tal cual lo dije es un cargo muy relevante Lizy también ha hecho estudios de posgrado y de maestría en Flaxo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Lizy nos va a hablar justamente de un tema de su experticia políticas públicas y emergencia en cárceles federales así que adelante Lizy por favor bueno muchísimas gracias entonces en primer lugar quiero agradecer al doctor Bertschol por este espacio por supuesto decirles a mis colegas disertantes que es un honor compartir el espacio con ustedes y finalmente por supuesto agradecer a los asistentes a nuestros alumnos y a todos las personas que hoy están acá para escuchar estos temas yo quiero traer a colación algunos conceptos muy básicos de teoría del estado que en los que insistimos mucho con nuestros alumnos y tratar de aplicarlos a un problema muy específico que es la situación en las cárceles voy a hablar entonces de políticas públicas y emergencia en las cárceles federales la primera cuestión de teoría del estado a la que yo quiero hacer referencia es una muy básica y que alguna alusión ya ha hecho al inicio del doctor Bertschol que tiene que ver con la complejidad inherente a la estructura estatal y al mismo ordenamiento jurídico que muchas veces se traduce en que hay asuntos que son objeto de decisión de diversos actores institucionales o agencias que deciden sobre ellos es decir hay una multiplicidad de actores y de decisiones sobre un mismo problema o sobre un mismo asunto eso por supuesto no está libre de tensiones pues lógicamente los distintos actores institucionales tomando decisiones sobre una misma cuestión pueden divergir o discrepar sobre las soluciones posibles como una segunda cuestión para nada desvinculada de esta primera sino muy por el contrario muy relacionada quiero referirme a cuáles son una cosa también muy básica que es cuáles son los elementos constitutivos de una política pública que nos sirven para discernir cuando estamos o cuando no estamos frente a una política pública propiamente dicha hablando desde lo técnico y en la misma línea que eso finalmente recordar que toda política pública necesariamente tiene que estar inserta en un ciclo que necesariamente tiene que tener algunas fases muy importantes estas dos cuestiones muy básicas de teoría del Estado las quiero mostrar como muy concretamente en relación a la situación en las cárceles federales y hago la aclaración de que voy a hablar de las cárceles federales porque no voy a referir a la realidad carcelaria de todas las cárceles de nuestro país eso es muy distinto pasando de una jurisdicción a otra hay muchas diferencias unas jornadas atrás hemos escuchado a Andrés Escudero hablar un poco del sistema penitenciario bonaerense y por ejemplo respecto del sistema penitenciario federal que es lo que voy a abordar yo ahora ya vimos ahí que había una magnitud numérica y de datos que dista muchísimo de lo que vamos a ver hoy del servicio penitenciario federal entonces por una razón de disponibilidad de datos por mi parte y también para hacer una exposición bien circunscrita a un tema específico voy a hablar exclusivamente de las cárceles del sistema penitenciario federal y en línea con lo que presentó al inicio el doctor Bertschol y también con lo que ha sido yo creo que el hilo conductor de las tres excelentes exposiciones que me precedieron me parece que es interesante mirar esta emergencia que es cierto que es excepcional pero que nos viene a develar cuestiones anteriores que ya estaban presentes tanto a nivel de potestades estatales a nivel de calidad de instituciones democráticas como a nivel de distintas cuestiones vinculadas a restricciones de derechos y a problemas constitucionales también si se quiere entonces ese hilo común de que la emergencia siempre nos lleva a ver un poco qué es lo que pasaba antes de la emergencia también lo voy a utilizar yo para lo que voy a tratar hoy que es la emergencia en las cárceles federales para eso no voy a valer para hacer un mejor uso de mi tiempo de exposición de la presentación de muy poquitas diapositivas solamente al efecto de tener un poco más presentes los datos ahí las estoy presentando ahí deberían estar ya viéndola creo que para hablar de la emergencia por pandemia y qué es lo que eso ha significado hacia el interior de las cárceles y específicamente hacia el interior de las cárceles federales de nuestro país tenemos que irnos adelante y hay un punto muy importante en el antes que es la declaración de emergencia en las cárceles federales por cuestiones propias por motivos propios una emergencia propia que es de marzo del año pasado que es lo que ustedes pueden ver en pantalla esta resolución 184 barra 2019 del ministerio de justicia en esta ocasión se declaró la emergencia en el ámbito de todas las unidades carcelarias del sistema penitenciario federal y se hizo sobre la base de un dato muy relevante que fue la sobrepoblación que en ese momento excedía los 12 puntos porcentuales una sobrepoblación en las cárceles federales de un 12,57% para ser más exactos lo curioso es que esa misma resolución ministerial que declara la emergencia reconoce que la sobrepoblación fue originada por decisiones estatales previas y las enumera en varias disposiciones yo solo menciono dos o tres como por ejemplo la ley de flagrancia la ley de modificación de las formas de ejecución de la pena y otras legislaciones específicas destinadas al fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal Poder Judicial y Fuerza de Seguridad en la persecución de delitos complejos puntuales después de hacer esa enumeración de leyes y de decretos que como la misma resolución dice son las que generaron la sobreocupación en las cárceles la resolución habla de políticas exitosas de seguridad pública es decir enumera este conjunto de leyes y las nombra como políticas exitosas de seguridad pública y yo acá plantearía el primer problema yo diría que ni políticas ni exitosas ni de seguridad pública primero porque le llaman políticas a un mero conjunto de normas sin análisis algunos de coherencia y de objetivos entre ellas ni con otras normas y acá tengo que volverme un poquito a lo que pretendía inicialmente que es referirme a cuáles son los elementos constitutivos para que podamos hablar de que estamos frente a una política pública y en primer lugar eso requiere que hablemos de un conjunto de decisiones que sean coherentes entre sí que sean efectuadas por actores públicos estatales por supuesto con ciertos niveles de concreción o de implementación y que busquen influenciar sobre la solución de un problema concreto es decir que tengan un objetivo puntual que nuclee ese conjunto de decisiones esto nos deja por supuesto a un paso de lo que no es una política pública las decisiones únicas no son una política pública las decisiones aisladas o las decisiones incoherentes entre sí y sin objetivos puntuales no son política pública entonces primera cuestión yo diría que de políticas acá es dudoso que podamos hablar exitosas también tienen sus problemas porque aun cuando en el mejor de los casos esa denumeración de leyes penales anteriores y el éxito dependería de los objetivos y si el objetivo es la seguridad pública como la misma resolución enuncia si bien puede ser denominador común de ese manojo de disposiciones que tienden a una exacerbación de la persecución penal ello no equivale a que sea la solución de los problemas de seguridad pública entonces tenemos un problema en esta frase tan poco feliz de esa resolución pero más allá de esta denominación incorrecta también la declaración de la emergencia mediante esta resolución muestra una realidad de fracaso de la política pública estatal por donde la miremos y por un segundo motivo o no se previó la sobrepoblación como una consecuencia de esas políticas y entonces tenemos una falla grave en el ciclo de la política pública o bien se lo previó pero fue aceptada como un efecto colateral y eso creo que sería todavía bastante peor este es el ciclo que comúnmente referimos como el ciclo básico de políticas públicas que puede tener variación de un autor a otro pero que en líneas generales se reconoce así hay un problema hay una inclusión de ese problema en la agenda pública se diseña un programa de políticas se las implementa y finalmente hay una fase muy importante que es una fase de evaluación que es además la fase que nos permite luego ver si le damos continuidad a la política pública que se viene aplicando o bien si la reformulamos y esto de o bien no se previó la sobrepoblación con lo cual tendríamos un problema en el diseño del programa de la política pública o bien se la previó pero se la aceptó como un efecto colateral bueno en esta evaluación que se hizo en marzo del 2019 ya estaba vislumbrando un fracaso esa política pública no podía continuar de la misma manera al menos sin considerar las graves consecuencias de tener las cárceles sobrepobladas otra cuestión del antes de la emergencia por pandemia pero el después de la emergencia carcelaria veamos muy brevemente algunos números y qué es lo que pasó con ese porcentaje de sobrepoblación que motivó la declaración de emergencia en marzo del 2019 dijimos que era del 12,57% tuvo después de eso algún pico de 17% en junio y a partir de ahí hasta marzo del 2020 que ingresamos a esta emergencia dentro de la emergencia podríamos decir tuvo un descenso lento y paulatino de un 9 que llevó la sobrepoblación a un 9,04% así ingresamos a la emergencia por pandemia esto quiere decir que en un año de emergencia carcelaria propia se pudo reducir más de un 3% y al mismo tiempo ni más ni menos que un 3% de sobrepoblación qué es lo que pasa durante la emergencia por pandemia hay una primera cuestión que tiene que ver con lo que enuncié bien al inicio que es con un problema súper básico de teoría del estado que tiene que ver con la propia complejidad de la estructura estatal y acá vimos en todo su esplendor lo que es la multiplicidad de actores institucionales involucrados y la proliferación de decisiones estatales diversas intenté la verdad incluirlas en una diapositiva pero me fue realmente imposible visualmente y eso ya nos da cuenta de que muchísimas decisiones regulando un mismo asunto solamente para mencionarles algunas el propio Servicio Penitenciario Federal tuvo que disponer una serie de protocolos para adoptar medidas de prevención y de funcionamiento durante la emergencia por pandemia en las cárceles el Ministerio de Justicia también dictó recomendaciones al respecto el Ministerio de Salud por supuesto muchas de sus disposiciones también eran aplicables en la situación carcelaria después también incluso el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hizo recomendaciones muy importantes respecto de la situación carcelaria es decir otro organismo distinto y también incluso a nivel internacional incluso por encima del Estado de la estructura estatal interna nuestra también tuvimos a la Corte Interamericana a la Comisión Interamericana algunos órganos específicos de la Organización de Naciones Unidas y a la Cruz Roja también emitiendo una serie de medidas a adoptar para paliar la pandemia en contexto carcelar entonces entonces acá vemos claramente lo que fue esta multiplicidad de actores institucionales tomando decisiones a veces diversas a veces coincidentes y a veces diversas sobre el mismo asunto y el desafío para la gestión de las cárceles de servicio penitenciario que eso significó ustedes imagínense por ejemplo que además de los organismos directamente relacionados como los ministeriales por ejemplo esa visión penitenciaria federal también responde a órdenes judiciales y acá tenemos un nuevo actor institucional si se quiere por fuera de los que llevan generalmente la agenda de políticas públicas que tuvieron que decidir una gran cantidad de casos particulares pero que además a nivel de las casaciones de las cámaras de casación también tuvieron que salir a emitir acordadas con parámetros generales una cosa que el poder judicial no está acostumbrado a hacer y que tuvo que salir a hacerlo dado el caos normativo y de situación para sobrellevar la situación carcelaria eso como una primera cuestión como una segunda cuestión el durante la emergencia por pandemia de las cárceles nos muestra una cosa muy curiosa que pasó con la sobrepoblación fíjense por favor ustedes este cuadro que es del servicio penitenciario federal es la estadística oficial que pueden acceder a ella simplemente por el sitio web oficial del servicio penitenciario que actualiza diariamente los números tanto de capacidad operativa utilizable es decir cupo para decirlo de una forma más común y de cantidad total y real de alojados en las unidades carcelarias fíjense que donde yo estoy mostrando acá ahora que es diciembre del 2019 la capacidad operativa era de 12.694 personas y había 13.883 personas alojadas esa sobrepoblación ya estarán pudiendo observarla ustedes mismos en los pocos meses que llevamos del 2020 y ya en plena emergencia por pandemia significó una reducción muy significativa de los niveles de sobrepoblación carcelaria para ser más exacta y aún tratando de no dar demasiados datos numéricos que puedan resultar abrumadores sí quiero mencionarles muy brevemente que en poco más de dos semanas al 6 de abril del 2020 se registró una reducción de la sobrepoblación de un 3,6% es decir en poco más de dos semanas fíjense ustedes que se superó el nivel de reducción que se había alcanzado en todo un año desde declarada la emergencia carcelaria en el 2019 que había sido de un 3,5% en menos de dos semanas en dos semanas ni pocos días eso se igualó y se superó hacia finales del mes de abril incluso debo decirles que la cantidad de alojados pasó a estar por debajo como ustedes lo pueden apreciar acá por debajo de la capacidad operativa utilizable y si bien sigue habiendo sobrepoblación en 7 de las 31 unidades del servicio penitenciario federal el número total o la capacidad total del servicio penitenciario federal ahora nos muestra que se está operando por debajo del 100% es decir en términos generales ya no hay más sobrepoblación que en el servicio penitenciario federal la cantidad total hoy al día de la fecha es un poquito menos que el 97% de la capacidad operativa utilizable esto por supuesto se debe por un lado a un aumento de los egresos del servicio penitenciario por medidas alternativas a la prisión por ejemplo arrestos domiciliarios también accesos a libertades anticipadas como libertad condicional libertad asistida y a más escarcelaciones en los casos de personas procesadas presas sin condena ese cúmulo de medidas alternativas a la prisión representa según estadísticas que ha dado recientemente la procuración penitenciaria de la nación más o menos el 40% de los egresos durante este periodo de emergencia por pandemia del servicio penitenciario federal en paralelo por supuesto la cuarentena significó en el afuera extranjuros una reducción de nuevos ingresos hemos tenido también menos ingresos que de costumbre a las cárceles federales entonces este durante la emergencia penitenciaria de las cárceles también nos muestra el fracaso de la política pública previa en el caso de que otra vez podamos llamar así sin demasiado estudio de coherencia a un conjunto de legislaciones anteriores como las que mencionamos hace un momento teníamos un problema que es la sobrepoblación y este problema podía ser resuelto por una mejor administración de un recurso escaso que es el cupo carcelario es decir las plazas disponibles o los lugares en la cárcel y lo teníamos excedido del 100% esta emergencia excepcional puso el foco también sobre un montón de universos particulares al interior de la cárcel como por ejemplo las mujeres embarazadas las mujeres que están encarceladas con niños menores de 4 años viviendo con ellas en las cárceles personas sin condena que representan más del 50% de la cantidad total de personas alojadas en servicios penitenciarios federal también personas ancianas y personas con enfermedades graves esta pandemia puso el foco de nuevo sobre ellos porque respecto de ellos la ley penal prevé en nuestro país medidas alternativas a la prisión en cárcel siendo por supuesto la más importante la prisión domiciliaria porque no deja de ser un modo de cumplir la presión y por supuesto nos hace repreguntarnos sobre las condiciones mínimas para afrontar una pena sin que pase a ser una forma indigna o cruel o inhumana o degradante como como disponen nuestras normas constitucionales ¿no? Finalmente y para cerrar ¿qué queda para el después en ese escenario? Una vez más no está siendo regulado de antemano ¿qué es lo que va a pasar con las cárceles en la salida de la pandemia? Muy humildemente soy un poco pesimista avisoro otra vez un manojo de actores institucionales y de decisiones tratando de resolver un asunto que es muy complejo pero que otra vez en línea con lo que se dijo un poco al inicio se puede prever es decir preveemos que en algún momento vamos a salir de la pandemia y podríamos ir pensándolo de antemano como entonces veo de nuevo eso una multiplicidad de actores institucionales decidiendo cómo se sale de la pandemia sin una dirección demasiado clara otra vez ojalá me equivoque pero un nuevo fracaso de políticas públicas y también me pregunto acaso qué es lo que va a pasar con ese ciclo ¿no? va a haber después de esto una evaluación y una reformulación de nuestras políticas públicas o por el contrario vamos a a continuar de algún modo yendo por vía de decisiones aisladas o inconexas o incoherentes entre sí sobre problemas que ya teníamos antes y que tuvimos durante la pandemia entonces esa era simplemente la propuesta de estos minutos mostrar cómo en este problema que es tan específico si se quiere que bueno yo tengo acceso a estos números y a estas cosas por mi trabajo pero quería mostrarlas desde teoría del estado desde lo que les mostramos en los libros a nuestros alumnos todos los días que es la complejidad de las estructuras estatales y qué necesitamos técnicamente para hablar verdaderamente de políticas públicas y creo que esta crisis en las cárceles lo muestra en todo su esplendor y les agradezco mucho la atención bueno muchas gracias Lizy por tu exposición ahí tenés también varios saludos de tu hinchada personal que padeces tener vamos entonces a la última last but not least Sebastián Sebastián el profesor Sebastián Sancari Sebastián Sancari bueno es además de profesor en la Universidad de Buenos Aires es profesor en varias universidades privadas doctor en derecho y abogado por la Universidad de Buenos Aires licenciado en ciencia política por la Universidad de El Salvador y mágister también en ciencia política por la Universidad Nacional de General San Martín es investigador ha dirigido varios proyectos con sede en el Instituto Gioja y además especialista por la Universidad de Castilla de La Mancha en estudios sobre derecho constitucional y recursos de amparo entre su hechos salientes de su currículum Sebastián nos va a hablar sobre el título de su ponencia repensando la división de poderes en contexto de pandemia Sebastián adelante por favor bueno muchas gracias Jorge en primer lugar bueno agradecerles a todos y a todas por estar aquí por compartir este valioso espacio agradecer a vos por generar este espacio tan significativo para nosotros para reflexionar intercambiar ideas compartir un espacio también con los alumnos en este momento tan difícil que nos toca vivir un hecho anecdótico fuera de programa mientras estaba esperando digamos mi intervención y escuchaba atentamente a Lisi recibí una notificación en mi celular de la FIT invitándome a mantenerme al día con mi monotributo para que lo pague en forma rápida no sé qué o sea una breve reflexión sobre el poder impositivo del Estado no es mi tema pero pareciera estamos hablando acá de varias manifestaciones del poder estatal sería un buen tema ¿no? el poder impositivo del Estado o la política pública si es que hay alguna impositiva del Estado en épocas de pandemia por una cuestión lógica por mi trabajo también como corredor inmobiliario visito frecuentemente locales vacíos en este momento cuyos en cuyos pisos encontramos facturas de todo tipo impuestos y facturas bueno nota el pie mi tema es la división de poderes y la gobernabilidad en la agenda pública va a ser una exposición breve en honor al tiempo que me queda y a las preguntas que veo que son son varias para mis colegas voy a dividir mi breve exposición entonces en dos en dos contextos tomando un poco lo que proponías vos Jorge al principio de la charla una breve reflexión sobre el contexto de la emergencia permanente el contexto de la emergencia crónica en Argentina y su impacto sobre la idea la teoría de la división de poderes y unas breves reflexiones finales sobre el contexto de la pandemia tendríamos que remontarnos para hablar sobre el primer contexto en todo el contexto de la emergencia permanente a 1748 un noble de la monarquía francesa el varón de Montesquieu desde su imponente residencia en el castillo de Labred propicio para las especulaciones teóricas alejado del barro político sostuvo que hay libertad porque hay separación de poderes para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder controle al poder es así entonces que la garantía de la división de poderes fue vista por el movimiento constitucionalista por el primer movimiento constitucionalista como un reaseguro para la conservación de la constitución más aún el origen del carácter representativo del congreso también es un principio que asegura la división que garantiza la división de poderes recordemos el artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que instituyó lo que hoy resulta ser un axioma de la teoría constitucional toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada en la separación de poderes carece de constitución o sea, una constitución tiene que tener una parte digamos dogmática que tiene que ver con la garantía de los derechos y garantías de los ciudadanos y una parte programática o orgánica que tiene que ver con la separación de los poderes es entonces que desde la teoría constitucional se viene insistiendo en que la garantía de la división de los poderes tiene como objetivo limitar al poder a la vez que es una garantía para la libertad ciudadana ahora bien es el mismo Montesquieu el que introduce la cuestión de la gobernabilidad porque señala esta famosa cita largamente reproducida todo estaría perdido si el mismo hombre el mismo cuerpo de personas principales subrayo esto el mismo cuerpo de personas principales de los nobres o del pueblo ejerciera los tres poderes el de hacer las leyes el poder legislativo el de ejecutar las resoluciones públicas ejecutivo y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares judicial ¿por qué digo esto? porque cuando Montesquieu menciona al cuerpo de personas principales el mismo cuerpo de personas principales entiendo que nos está remitiendo a situaciones que desde la ciencia política se conocen como de gobierno unificado para Montesquieu si los poderes están unidos no hay libertad ya que serían las mismas personas teniendo injerencia en diversas funciones estatales de allí me parece que nace un contrapunto significativo trabajado largamente por el querido Mario Cerrafero que tiene que ver con una pauta de análisis político y un contrapunto entre división de poderes y gobernabilidad el contrapunto estaría dado por división de poderes a expensas de la gobernabilidad o gobernabilidad a expensas de la división de poderes ahora bien en lo que atañe a la conformación de los llamados poderes políticos del Estado esto es el poder ejecutivo del poder legislativo se conjugan ellos en virtud de los posibles resultados electorales si entendemos por gobierno unificado aquella situación en la que un gobierno además de la legitimidad obtenida en el proceso electoral además de la legitimidad electoral tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso o si no tiene mayoría propia en virtud de las alianzas que pueda realizar con otros bloques parlamentarios es eficaz en sus iniciativas legislativas allí también tengamos en cuenta que es muy importante el rol del Senado en lo que hace a la dimensión federal de la división de poder entonces la exigencia de Montesquieu sobre el grado de separación que la máxima exige como esencial en un gobierno libre no puede ser nunca mantenida debidamente en la práctica fundamentalmente por la dimensión electoral que es insoslayable para el armado de la democracia representativa podrían enunciarse algunas cuestiones vinculadas a la división de poderes en la práctica y que vos también Jorge trabajaste has trabajado muy bien en tus textos por ejemplo el activismo judicial la judicialización de la política la delegación legislativa permanente del poder legislativo en el poder ejecutivo lo que se conoce como decisionismo la fragmentación y multiplicación de agencias estatales la suproposición de estructuras burocráticas con poder normativo la creación de órganos extrapoderes las habilidades propias del poder legislativo en virtud de la creciente importancia de los saberes técnicos estas son algunas de las problemáticas que podemos enunciar y que nos obligan a repensar la noción de división de poderes necesitamos aquí entiendo yo de una mirada interdisciplinaria entre el derecho constitucional y la ciencia y la sociología políticas hay que ver cuestiones tales como el sistema de partidos el sistema electoral la disciplina partidaria cuestiones que hacen a la cultura política ahora bien el tema de la gobernabilidad y el principio republicano de la división de poderes cobra relevancia esta puja interpretativa entre por un lado un criterio teórico restrictivo y que tiene que ver con la separación o división de poderes y por otro lado un criterio sistémico más ligado a la praxis política que tiene que ver con el ejercicio de funciones más que de poderes es relevante en dos ámbitos que hacen al control del poder de las políticas públicas esos dos ámbitos son el ámbito digamos que tiene que ver con el control judicial el ámbito judicial y el ámbito político el control judicial y el control político en ambos ámbitos vemos que esta disyuntiva este contrapunto entre por un lado el criterio sistémico de gobernabilidad y por otro lado el criterio republicano de la separación de los poderes cobra relevancia me voy a referir muy brevemente a ambos aspectos pero tengamos en cuenta por ejemplo que desde la década del 90 en el ámbito de la ciencia política fundamentalmente se incorpora la noción de gobernabilidad o gobernanza el término gobernanza para designar la eficacia calidad buena orientación e intervención del Estado la necesidad de integrar en el ciclo de políticas públicas a los tres poderes del Estado y esta es la noción que en el ámbito del control judicial va a utilizar la Corte Suprema en el caso bien conocido que va a digamos de alguna manera a plantear una reinterpretación de la teoría de la división de poderes desde el criterio sistémico que es el caso Peralta del 27 de diciembre del 90 ¿qué dice la Corte allí? la división de poderes no debe interpretarse en términos que equivalgan al desmembramiento del Estado de modo que cada uno de sus departamentos actúe aisladamente en detrimento de la unidad nacional más acá en el tiempo en el caso Berrochi de 1999 la Corte sostuvo que para que el poder ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades que le son ajenas se tienen que dar dos circunstancias por un lado que las cámaras del Congreso no puedan sesionar por cuestiones de fuerza mayor y por otro lado que la situación sea urgente y deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes sin embargo en el caso San Luis entre otros en el contexto del control de constitucionalidad de la normativa de emergencia producto de la crisis de 2001 de la salida de la convertibilidad entre otros casos podemos citar el caso San Luis donde la Corte Suprema vuelve a un criterio republicano diríamos abandona este criterio sistémico y dice en resumidas cuentas en su considerando 55 que de ningún modo se puede transgredir del mandato constitucional bajo la faz cuando la bajo la faz de la emergencia se ha transgredido el orden constitucional es decir que la Corte Suprema allí vuelve a una interpretación restrictiva del funcionamiento de los poderes del Estado y se erige en el órgano máximo de contralor de la constitucionalidad de la producción normativa del poder político ahora bien entonces manteniéndonos en el ámbito judicial cuál es el criterio de control y que nos va a llevar de un polo al otro de lo sistémico a lo republicano la razonabilidad la proporcionalidad entre las medidas que se adoptan y la situación fáctica que se invoca para adoptar tales medidas ese es un denominador común de los pronunciamientos analizados sobre el segundo papel o sobre el segundo punto que tiene que ver con el control político me quiero referir muy brevemente al rol que juega la comisión bicameral de seguimiento de trámite legislativo hablamos allí del control político de la actividad legislativa normativa del poder ejecutivo ¿por qué el congreso debe analizar la actividad legislativa del poder ejecutivo? porque lo establece la constitución así lo establece la constitución nacional y la ley 26.122 de 2006 y tiene que ver la incorporación de esta comisión con un presupuesto que se planteó en la convención constituyente del 94 especialmente por el ex presidente Alfonsín en ese entonces presidente del bloque radical que era la intención de primero con un criterio realista dar cuenta de que efectivamente desde el poder ejecutivo se legislaba asumir esa realidad e intentar digamos constitucionalizar esta actividad y de alguna manera limitarla mediante este control parlamentar bueno paso brevemente al segundo escenario el segundo contexto que es el de la pandemia podríamos pensar también en bueno cómo impacta la emergencia provocada por la pandemia en la emergencia crónica la emergencia dentro de la emergencia lo podemos plantear en esos términos cómo voy de tiempo ¿voy bien? ¿me quedan dos minutos? sí, sí tranquilo tranquilo el contexto de la pandemia antecedentes la delegación legislativa del 31 al 12 de 2019 merced a la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva se declara la emergencia pública en materia económica financiera fiscal administrativa provisional tarifaria energética sanitaria social o sea que lo que vemos no es una emergencia es una emergencia que largamente supera a lo económico social y en segundo lugar en virtud también de la ley 27.541 se le otorgan mayores facultades al jefe de gabinete dada las justificaciones dada la excepcionalidad de la coyuntura económica se amplían facultades del jefe de gabinete para realizar reestructuraciones presupuestarias no talpide también fíjense ustedes que el lenguaje de la emergencia tiene que ver con lo rápido lo expedito la necesidad la urgencia la emergencia todos digamos es un lenguaje que nos remite a situaciones en las que el debate razonado el debate público racional y el intercambio de ideas y de pareceres y el tiempo del debate pareciera desaparecer y es un tiempo de decisión absoluto fíjense esto el principio del artículo 22 que establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino otra vez sus representantes pues bien la deliberación queda anulada digamos en la emergencia y son tiempos de pura decisión o al menos la deliberación se da digamos entre actores muy acotados fíjense tenemos el caso de las políticas públicas que mencionaron algunos algunos colegas yo entiendo que cuando nosotros nos referimos a las políticas públicas que se adoptan en el marco de la pandemia y ponemos el foco en las políticas públicas me parece que yo tengo la impresión de que cuando analizamos un determinado marco normativo ya estamos de alguna manera metiéndonos en el análisis de las políticas públicas más allá de que sean más o menos que tengan un diseño más o menos profundo lo cierto es que toda la normativa que se fue adoptando en los últimos meses nos habla muy claramente de un sentido determinado de políticas públicas me quiero detener con el control que entonces la comisión bicameral permanente está realizando de estos decretos de necesidad de urgencia con algunos datos que me parece que pueden ser de interés fíjense ustedes desde el año estos son datos que yo tomo fundamentalmente de un libro de Alfonso Santiago que junto con otros autores ha analizado la cuestión más algunos datos que pude recabar de la de la propia comisión desde el año 1983 hasta el 31 del 12 del 2018 se dictaron 1139 decretos de necesidad de urgencia en ese mismo periodo el Congreso de la Nación sancionó un total de 4.461 leyes en consecuencia la cantidad de decretos de necesidad de urgencia dictados en esa fecha representa un 25,5% del total de las leyes sancionadas por el Congreso un DNU cada 3,9 leyes aproximadamente un DNU cada 12 días escuchen esto sin embargo el 100% de los 275 decretos de 2006 a 2018 tuvieron vigencia a pesar de que únicamente 46 tuvieron una declaración de validez de ambas cámaras ningún decreto fue rechazado tan solo 4 decretos tuvieron la declaración de rechazo de una sola cámara lo cual no impidió su vigencia actualizo los datos al día de hoy los datos se confirman durante la etapa final del gobierno de Macri y durante este gobierno los datos siguen siendo estos hay un profuso control la comisión bicameral está sesionando están debatiendo los decretos pero el resultado es la validez hasta el día de hoy y ya vimos los casos en los que es por la invalidez que de todos modos siguen vigentes y no esa invalidez no es ratificada por el congreso tengan en cuenta ustedes que para que un decreto sea inválido debe ser declarado como inválido por las dos cámaras en tanto para que sea válido vale el silencio es decir que no sea tratado y además si es tratado basta que una de las dos cámaras se pronuncie por la validez para que siga siendo válida y fíjense esto dije hace un ratito que el léxico de la normativa de emergencia nos remite a situaciones de urgencia de apuro de apremio de ya ahora mismo bueno en cambio el control tiene otro tiempo no es un tiempo de emergencia el promedio de tiempo transcurrido entre la emisión del dictamen de la comisión y el dictado de las resoluciones de validez entre 2006 y 2018 fue de nueve meses y peor aún se detectaron casos en los cuales el dictado de la resolución de una de las cámaras se demoró más de cuatro años para ir cerrando vemos que el control político claramente digamos nos habla de situaciones de gobierno unificado y cuando el gobierno no logra tener las mayorías en el Congreso la vía elegida para decretar son la vía delegada más que decretos de necesidad de urgencia se recurren a los decretos delegados ¿qué pasa con el control judicial de la pandemia? si nos remitimos a datos de la Corte Suprema hay un caso que es relevante que es el caso que plantea la senadora Cristina Fernández de Kirchner y lo que vemos si bien esto se incipia y habrá que seguir observando la cuestión es un criterio sistémico aparecería ahí un criterio sistémico en la cual la Corte Suprema lo que está diciendo es efectivamente el Estado paso a leer textualmente la resolución de la Corte habla del principio de colaboración interpoderes la Corte Suprema en el caso aludido en función del cual aunque cada rama tiene algunas atribuciones exclusivas deben asistirse complementarse y controlarse entre sí de lo contrario se descompensaría el sistema constitucional bueno este es el panorama ya vemos que desde el punto de vista judicial tenemos más posibilidades de que aparezca este principio de división de poderes que digamos está muy lejos de la praxis política y que desde el punto de vista político el control desde 2006 también tengamos en cuenta que la Comisión Bicameral Permanente que controla la actividad legislativa del Ejecutivo se introduce en la reforma del 94 y recién se crea en 2006 y desde 2006 a la fecha ningún decreto fue declarado inválido entonces ahí tenemos un control que es más bien testimonial donde quizás la oposición puede dejar fijadas sus posiciones un control al referéndum o un control al DOC pero de ningún modo digamos impide el desarrollo de esa política pública me parece que el foco hay que ponerlo en este sentido en lo que pueda producir el poder judicial y especialmente en la Corte Suprema como órgano máximo de control de constitucionalidad bueno eso es todo les agradezco bueno muy bien gracias Sebastián bueno como como les anuncié y como yo estaba seguro que ocurríamos creo que hemos tenido unas excelentes ponencias variadas y referidas a temas diversos que tienen que ver con el quehacer estatal y que de algún modo creo que reflejaron bien la idea de la complejidad y la densa rama de decisiones variadas que el Estado debe afrontar Sebastián te golpeaban la puerta durante tu exposición espero que sea tu hija y que no sea la FIP que te está queriendo cobrar los impuestos ahí inmediatamente se te habilitate el micrófono habilitate el micrófono perdón estoy acá mi trabajo y algún trasnochado está preguntando por algún local vacío eso no sería nada pero tal vez lo de la FIP es una persecución directa temiendo lo que ibas a decir y ya los tenés ahí bueno tenemos algunas buenas preguntas seleccionadas por nuestro equipo de registro de preguntas que ahí está tratando de seleccionar las mejores entre muchas que hay vamos a empezar en el orden de de exposiciones la primera para el profesor Barraza que esperen que aquí las tengo transcriptas para hacerle a cada una la que corresponda Javier creo que estás por ahí o te perdiste hola Javier estoy acá muy bien una pregunta para vos entonces vamos en el orden de las exposiciones bueno si dentro de la reflexión que habías hecho espero que te acuerdes todavía de tu reflexión por supuesto que hiciste comentaste especialmente algunos casos específicos si se podría agregar el caso Vicentín que bueno todavía no es un caso específicamente pero puede ser claro es un caso también pero que no está dentro enmarcado dentro de la emergencia porque el caso Vicentín sería en realidad una expropiación y el Estado puede privar al individuo de la propiedad pero sobre la base de una serie de condiciones primero que se sancione una ley que la ley declare de utilidad pública el bien y previo al desapoderamiento que el Estado indemnice en virtud de las disposiciones de la ley 21.499 que regula el tema de las expropiaciones pero no sería el caso o sea la expropiación no está diseñada para situaciones de emergencia está diseñada para situaciones donde el Estado necesita realizar algo de interés público y bueno y lleva adelante la actividad por ejemplo se priva una persona de un bien para construir una escuela ese es el caso típico de algo de utilidad pública no sé si con eso contesto a la pero creo que sí claramente pero a ver me meto un poco sí con la tratar de tratar de ponerte contra la pared en crisis Javier no y eso porque en todo caso vos te referiste a la también estamos hablando sobre algo eventual que aún no es digamos no es un hecho concreto hasta ahora son especulaciones políticas perdón que acá estoy tratando de cambiar el diseño de la pantalla ahora vos te referís al caso de una expropiación pero hasta ahora lo que se ha sabido por ahí respecto a cómo se encararía jurídicamente la intervención de algún modo en Vicentín también ha hablado de aquella ley de ocupación temporal que es una ley de 1977 o decreto ley para ser más exactos porque es una norma emanada de un gobierno militar en ese caso ¿cómo lo ves? No eso también se puede hacer de hecho la intervención la intervención sí es una figura pero la intervención es una figura de la organización administrativa para situaciones de anormalidad institucional o sea cuando se decide intervenir un órgano o una en este caso una empresa privada es como consecuencia de graves anormalidades que tiene la la organización tanto pública como privada y lo mismo la ocupación temporánea también está prevista como un modo de normalizar una organización son dos figuras perfectamente aplicables ahora bien habrá que ver en el caso de Vicentín si están dadas las condiciones para que proceda a eso pero son dos figuras perfectamente aceptables la intervención administrativa es algo que se utilizó siempre hubo organismos como por ejemplo el CONFER que ahora es la autoridad federal de medios que estuvieron intervenidos mucho tiempo si claro bueno y en este caso parece que un poco la crisis económico-financiera de esta empresa que la hace caer en concurso preventivo ameritaría la excepcionalidad considerando también la cantidad de puestos de trabajo sin fuego y la situación estratégica de la empresa en el mercado exportador de productos agrícolas a lo mejor sería interesante yo de algún modo tomando la inquietud de quien hizo la pregunta no hay que olvidar que hay un proceso de concurso preventivo sobre la empresa con lo cual también la ley de concurso preventivo la ley de quieras y concursos presenta algunas herramientas para atender este tipo de cuestiones bueno es un tema en términos jurídicos procesales complejos bueno gracias Javier no al contrario gracias por la pregunta vamos a con Laura aquí tenemos una pregunta para ella Laura estás ahí sí acá estoy a ver una pregunta para vos cuál es tu opinión con respecto al dilema de salud y economía o salud y economía o salud o economía los dos son factores fundamentales más aún en estos tiempos de COVID cómo pueden convivir juntas o sea cómo se administra este dilema salud o economía bien bueno ahí en mi presentación creo que lo nombré como el dilema imposible afortunadamente no tengo que estar en la piel de ninguno de los decisores de política actualmente en ese sentido porque realmente creo que en ambos casos se está hablando a más corto o a más largo plazo de muerte y bueno en términos generales creo que el modo en que hasta el momento ha sido llevada la cuestión a partir de una priorización de la salud o de la vida de las personas con una atención paralela aunque quizás en un segundo plano de la economía pero presente también por parte del gobierno nacional creo que hasta el momento dado buenos resultados en comparación con otros casos latinoamericanos y del mundo ¿no? pero de todos modos es un dilema cuya resolución la vamos a saber cuando todo esto termine bueno, bueno sí, es una pregunta de respuesta imposible una pregunta o una pregunta esas preguntas que se hacen en 10 segundos y requieren un cuatrimestre entero para responderla pero pero sí bueno me parece interesante yo creo que hice alguna mención porque me cuelo en tu pregunta y respuesta que claro son dos cada una misma moneda y creo que es un falso dilema posiblemente no como lo plantea el presidente que dice es un falso dilema claramente tenemos que ocuparnos de la salud yo creo que es un falso dilema porque en realidad también un problema económico severo como el que vamos a tener más temprano que tarde se transforma en problemas de salud también de todo tipo ¿no? y además metería algo más para complicar un poco la situación que también tenemos nuestras crisis sanitarias endémicas o para decirlo entrecomillado nuestras pandemias locales que es una contradicción ya lo sé porque que con todo esto convivimos cuando se hacen opciones por recetas economicistas las que más las opciones más usuales en términos de este dilema salud o economía convivimos decía con nuestras crisis sanitarias endémicas chagas dengue expectativa de vida escasa en lugares donde se viven con carencias estructurales básicas de modo que bueno hay otras crisis sanitarias también que depende para quien la sufra es tan o más importante que la actual del COVID-19 bueno esto para complicar un poco más o digamos hacer más diversa la respuesta posible a una pregunta muy compleja ¿no es cierto? bueno no sé si querés agarrar o más Laura si nos seguimos con la ronda no sigamos sigamos bueno muy bien muy bien gracias le toca el turno a Juan Barilla que tenemos un par de preguntas para vos Juan ¿estás ahí? acá estoy bueno Juan acá va una ¿cree usted que la emergencia sanitaria sirve o sirva como punto de inflexión para pensar un nuevo diseño institucional enfocado en aquellos problemas estructurales que padece el país específicamente le agregan respecto al modelo de estratificación en materia de empleo informal y desempleo ¿la tenés Juan o te repito? no, no sí, sí la tengo sobre esto creo que puede haber una impresión a la hora de pensar la democracia y a la hora de pensar las políticas públicas para paliar esa situación estructural propia del desempleo estructural no hay la redundancia que azota a los países periféricos de la manera que lo azota a la Argentina pero también azota a los países centrales a través de lo que es el subempleo una de las políticas para paliar eso es el ingreso universal pero que el ingreso universal viene también a compensar ciertas prácticas que se relacionan con el subempleo por ejemplo el empleo por plataforma o sea todo lo que tenemos hoy como Globo Cabify Uber Rappi son empleos son empleos parciales part time que terminan en algún sentido desregularizando las situaciones de empleo formal propias de una estructura más de tipo industrial ergo yo creo que no sé si sirven para revertir la estructuración del empleo pero si pueden pensarse las políticas públicas de una manera diferente en relación a la infección que plantea por lo menos la crisis sanitaria no sé profesor si 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 creo que está muy bien acá ya te están diciendo muchas gracias Juan así que lo damos por respondido gracias Juan acá tengo una verdad que hay muchas preguntas entonces estamos un poquito en un océano de preguntas pero acá hay otra a ver cómo ven los procesos de integración regional para vos también Juan cómo ven los procesos de integración regional en el marco del contexto de la globalización específicamente teniendo en cuenta lo que implican respecto a la desregulación de mercados y la situación del marco sur bueno yo no sé pero en el último tiempo lo que hay es un intento de integración entre lo que es el marco sur y la unión europea que básicamente es un tratado de libre comercio y eso también es para pensar un poco en relación al empleo digo y en relación también a ciertas lógicas neoliberales o de financiarización de las economías a mí me sirve exportar por lo tanto a Argentina le sirve entrar en un mercado en un tratado de libre comercio con la unión europea porque eso implica la posibilidad de poder exportar alimentos como una política digamos de estado pero a su vez tiene como contrapartida también la posibilidad de no frenar ciertas importaciones valga la redundancia que implican un problema de empleo a largo plazo en Argentina quiere decir exportaciones industriales que competirían por precio en Argentina que implicarían desempleo entonces hay un retroceso es un avance no es blanco negro si es bueno o malo sino que según las conjunturas políticas y las relaciones de fuerza podríamos decir entre los distintos actores políticos y en el mundo pueden ir avanzando o no esos tratados por ejemplo el tratado de Unión Europea Mercosur avanzó mucho cuando hubo gobiernos más bien liberales en Argentina y en Brasil hoy podríamos pensar que esos tratados no avanzarían sin embargo también es discutible si la pandemia y la crisis económica que se espera pos pandemia y quiere decir una recesión económica mundial no fomenten también esos tratados en el sentido de abrir una posibilidad exportadora para los países de la región a su vez en Europa tienen también resistencia digamos muchos países no quieren que productos agrícolas de Latinoamérica Argentina Brasil inunden los mercados agrícolas protegidos de las economías europeas así que no veo mucho cambio con la pandemia en ese sentido sino más bien con la correlación de fuerza de los distintos gobiernos y las alianzas de estrategia que establezcan hoy en día Argentina Brasil que puede pensarse que es el Mercosur básicamente están casi sin relaciones diplomáticas habrá que ver qué pasa en el futuro no sé profesor si contesté la pregunta creo que sí creo que sí que está muy bien contestada salvo que bueno a ver si el preguntante tiene alguna alguna pregunta o alguna aclaración lo podemos la puede manifestar por supuesto mientras tanto seguimos la ronda con el gracias Juan gracias con algunas preguntas para Lisi a ver Lisi estás ahí acá estoy muy bien ahí estás Lisi bueno ahí va una ¿cuál importante crees que es el rol de la ciudadanía en función de la implementación de políticas públicas en el sistema penitenciario? y hay una segunda parte de la pregunta ¿es posible que la decisión de tomar este tipo de medidas que van en detrimento de la calidad de vida de los reclusos tenga que ver con una idea errónea de la clase política respecto de la opinión pública en este tema? ¿se entendió? sí, se entendió bueno opinión pública y cárceles es un tema que de por sí siempre está en tensión ¿no? más que un desentendimiento por parte de la clase política yo veo que hay un problema ahí ya en la propia opinión pública hay una un gran un alto grado de desinformación respecto de las estadísticas reales de los egresos de los motivos reales de los egresos y los medios de comunicación todo el tiempo venden una imagen absolutamente amarillista de que se está liberando a mansalva a violadores asesinos seriales y delincuentes de los peores tipos de delitos y lo cierto es que de delitos graves es un porcentaje absolutamente mínimo muy mínimo en relación a los egresos y que además la opinión pública no tendría que regular algo que ya es un piso constitucional y jurídico y diría yo de civilización humana que ya no se puede retroceder que es que las cárceles no pueden ser un lugar de condiciones indignas y es bastante grave que a nivel de sociedad haya un sector que pretenda que se cierren las puertas de la cárcel y que se solucione ahí adentro como sea el tema de la pandemia porque eso bueno es un poco aceptar que no nos interesa nada la salud ni la vida de más de 10.000 personas en el caso de las cárceles federales en el caso de por ejemplo sistema penitenciario bonaerense diría de cerca de 50.000 personas entonces volver a un pensamiento así es absolutamente un retroceso civilizatorio diría yo además de que es inconstitucional y de que el ordenamiento jurídico no resistiría ese análisis pero además es bastante ingenuo también pensar que la crisis ante un eventual brote de coronavirus en las cárceles se va a quedar en las cárceles esto no es real no hay forma de que el sistema sanitario de las cárceles específicamente de las cárceles federales pueda soportar un brote sin control de coronavirus hacia el interior de las unidades entonces esto no solo va a significar el colapso del sistema sanitario carcelario intramuros sino que va a desbordar también el sistema sanitario extramuros el sistema sanitario común entonces sí por supuesto hay una vinculación muy fuerte y muy seria de opinión pública y cárceles y para mí no tiene tanto que ver con la lectura errónea o no de los gobiernos de eso sino de cómo se manipula la información y qué posición nos tomamos como sociedad frente a eso bueno gracias Lisi muy claro hay otra pregunta para vos había más pero bueno estamos seleccionando algunas porque ya llevamos un largo rato de reunión las exposiciones han sido excelentes no me sorprende por eso armamos este evento pero bueno para darle también no abusar del tiempo de todos te hago otra pregunta más Lisi ahí va cómo repercute a futuro la considerable reducción de la población carcelaria sobre el problema del alto porcentaje de personas privadas de su libertad sin condena firme bueno es una pregunta muy interesante dado que como dijimos hace un rato el porcentaje de personas sin condena es decir constitucionalmente con el rango aún de inocentes encarcelados representa más de un 50% de las personas alojadas en servicio penitenciario federal por lo menos a futuro yo creo que si podemos leer alguna enseñanza que nos deje la pandemia la principal sería bueno no desperdiciemos las medidas alternativas en los casos que las circunstancias lo admitan a la prisión en cárcel y esto es particularmente relevante respecto de las personas sin condena un dato muy preciso respecto a esta pregunta es que en noviembre del año pasado entró a vigencia una parte muy chiquita del código procesal penal federal que tiene que ver justamente con cómo se regula la libertad antes de la condena y estableció una serie de medidas de coerción que sí o sí se tienen que aplicar antes de recurrir a lo que es el último el último recurso la última medida de coerción que es la prisión preventiva y eso fue en noviembre del 2019 y así todo no representó una disminución en los porcentajes de sobrepoblación tan alto como se hubiera esperado entonces yo creo que si convertimos en algo positivo lo que ha pasado es aún cuando fue un manojo de decisiones yo no llamaría cómo se gestionó la emergencia durante la pandemia en las cárceles un conjunto de políticas públicas sino todo lo contrario es simplemente un conjunto de medidas que se dictaron para paliar una situación excepcional pero si tomamos todo eso y tratamos de sacar algo bueno sería la enseñanza para el futuro de bueno vamos a rever los instrumentos legales que ya tenemos y vamos a prever y anticiparnos a cómo va a ser la salida de esa pandemia y uno de los universos en particular es que debería estar en el centro de esa discusión de cómo salir son las personas sin condenas claramente espero haber respondido a lo pronto sí, sí, sí claro que sí bueno muchas gracias Lisi pasamos a Sebastián ahora un par de preguntas para Sebastián ya para ir concluyendo la reunión Sebastián ¿estás ahí? sí, estoy acá bueno ahí va una para vos ¿qué pasa con los decretos dictaminados por el Poder Ejecutivo cuando el Congreso no estuvo en actividad? ¿cómo sería el control y su validez? bueno en primer lugar su validez es tácita o sea son válidos hasta que el hipotético caso de que el Congreso los declare como inválidos ambas cámaras entonces digamos son decretos vigentes y tácitamente válidos luego porque digamos lo que tenemos que aclarar también es que las distintas comisiones del Congreso y quien tiene más experiencia o trabaja en el tema me puede ayudar a a dar datos certeros pero según tengo entendido la comisión de la que yo hablé la comisión bicameral permanente de trámite legislativo de seguimiento de trámite legislativo estuvo funcionando digamos desde el inicio de la de la pandemia estuvo discutiendo los decretos de forma inmediata pero fíjense ustedes qué buen ejemplo de la situación de gobierno unificado que entiendo yo estamos viviendo hoy ¿por qué la senadora Cristina Fernández de Kirchner pide a la Corte Suprema que se expida sobre la validez o no de las sesiones virtuales en el Senado para complementar la actividad legislativa del Ejecutivo porque justamente el Ejecutivo no puede legislar en materia tributaria entonces en digamos el pedido está fundamentado fíjense el leotextual se dirige a que la Corte se pronuncie sobre la validez de las sesiones virtuales en el Senado dado la necesidad de legislar en materia impositiva ya que en ese aspecto el Poder Ejecutivo tiene vedada su potestad legislativa es decir entonces que lo que se alega por lo menos del oficialismo como necesidad no es la deliberación o el debate que digamos está ausente al menos en ámbitos institucionales en las medidas adoptadas durante el contexto de pandemia sino para complementar la actividad legislativa del ejecutivo y esto ha sido criticado también por sector de la oposición diciendo que bueno efectivamente las condiciones técnicas estaban dadas para y la voluntad estaban dadas para que el Congreso comenzara mucho antes a censurar de manera virtual entonces bueno no sé si contesté la pregunta los decretos están vigentes son políticas que se están implementando y no son inválidos hasta que expresamente ambas cámaras del Congreso así lo dictan Otra pregunta para vos Sebastián vos mencionaste el artículo 22 entonces te preguntan sobre eso si se puede afirmar que este artículo constitucional tiene plena vigencia en el contexto actual de pandemia o rige parcialmente o no rige dado que las decisiones recaen en muy pocos representantes bueno nosotros tengamos en cuenta una situación la última gran crisis que fue la del 2001 crisis sistémica crónica de nuestro sistema político institucional recuerdan ustedes que una de las principales consignas de los colectivos sociales que se movilizaron y que se hicieron visibles en aquellos días o diría yo el común denominador de esas consignas cuál fue que se vayan todos que no queden uno solo allí se aludía esta vieja cuestión de si eran nuevas formas de participación o en realidad denotaban una crisis de la representación de las estructuras tradicionales probablemente ambas cuestiones si nosotros nos atenemos a las repercusiones de corto y mediano plazo diríamos del decreto 260 barra 20 que es el que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio lo que vemos es que lejos de ser cuestionado el principio de que bueno son los representantes los que toman las decisiones lejos de ser la respuesta inmediata por lo menos la desobediencia civil o sectores digamos contrariando ese mandato que imponía el aislamiento que impone el aislamiento recuerdan ustedes que lo que dio lugar a las primeras movilizaciones de 2001 fue el estado de sitio de la RUA de la RUA decreta el estado de sitio declara el estado de sitio y la respuesta inmediata fue digamos desafiar ese mandato bien en este caso me parece que efectivamente hay digamos una situación en la cual entran a jugar factores tales como bueno la falta creo que lo dijo en algún momento la ausencia de controles sociales la dimensión social del control del poder yo hoy me referí en mi exposición a la dimensión institucional pero en términos de honor podríamos hablar de control digamos me parece que no hay un desafío a las autoridades públicas no hay objetivos que se autogestionen o que intenten tomar decisiones por fuera de las estructuras constitucionales también está la situación del gobierno de los epidemiólogos de los especialistas de los saberes ¿cuál sería el rol de la ciudadanía aquí y ahora hoy para cuestionar este mandato del artículo 21 ¿no? que queremos más protagonismo que queremos más poder de decisión bajo qué digamos argumento qué tipo de conocimientos técnicos o científicos epidemiológicos tenemos los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes me parece que hoy sí el artículo 22 está plenamente vigente me parece que sí están deliberando y gobernando los representantes no veo un cuestionamiento digamos que se produjo en 2001 y los años subsiguientes bueno muy bien Sebastián gracias por tu por favor gracias por tu respuesta esperen que acá nos ponemos todos para bueno obviamente que las las exposiciones han sido variadas cuestiones con cada uno de los ponentes pero vamos a me voy a autocensurar porque ya llevamos este largo tiempo de reunión y para no abusar del tiempo de todos creo que tuvimos una muy buena jornada buenas preguntas buenas respuestas así que les agradezco a todos la participación bueno sí